Amigos del Libertador TV, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a mostrarles una síntesis que reporta la caída de un meteorito en la zona de Guayás, Ecuador. La Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares de Ecuador indicó que el meteoroide que cayó a pocos días del asteroide anunciado por la NASA no es radioactivo. Esto es una muy buena noticia teniendo en cuenta la crisis que ya está viviendo la humanidad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, si te gustó la información que compartimos dale me gusta y esperamos tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! Si, estoy lavando, estoy lavando. Acabó un ovni aquí en el barrio Guayás, se está cayendo la luz a cada rato. No sabemos qué está pasando, aquí la gente está asustada. se fue hui después del video el video se va a jugar y ese es cangaco le hemos tirado tarde el video el video el video